Ya tenéis a Rafaelus otra vez en acción. En este caso os presentamos la realización de un soporte y una biela que son figuras industriales. Como siempre, coger palomitas, poneros cómodos y disfrutar de la proyección, amigos. ¡Hasta luego! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, rabiosos del CAT. Soy Rafael Nieto y en este nuevo vídeo del canal de Grupo B&R os mostraremos la resolución de estas dos figuras geométricas industriales que corresponden al curso de AutoCAD Intermedio. ¡Empecemos! Bien, vamos a empezar a dibujar estas figuritas, esta primera, pues de arriba a abajo, ¿no? Vemos que están ahí las cotas, están perfectamente acotado, pues podemos dibujarlo sin ningún problema. Vamos a dibujar, como siempre, dibujamos figuras geométricas enteras para después, recortando y alargando y etcétera, ir avanzando en el desarrollo de la figura. Vamos a empezar. Nos venimos a círculo, centro radio, veo que aquí hay un radio de 3, pues bueno, pincho aquí, pum, me separo un poquito, 3, enter. Ok, perfecto. Vamos ahora a saber qué diámetro tiene este... voy a dibujar aquí una recta vertical para que veáis. Ahora veréis la utilidad que tiene esta recta. Vemos aquí que hay una distancia de 15, luego de este punto de aquí a este punto de aquí hay 7,5. Yo lo voy aquí a distar, entonces, esta recta 7,5, enter. Pincho para allá y ahora dibujo un centro, perdón, un círculo con centro, me sirve el punto final. Y cercano no me sirve, bueno, sí me sirve, no, me sirve perpendicular, en los snaps de perpendicular, me vengo aquí abajo, perpendicular, lo veis, perpendicular, lo activo y perpendicular en pantalla, cerca de la línea, pum. Ok, perfecto. Ahora esta línea la selecciono y la borro, botón derecho, esta la borro y esta de aquí también la borro. Bien, ahora sé, por lo que veo aquí de 20, que el círculo de este centro está separado 20 y de este también. Bien, selecciono las dos entidades, como vemos ahí en pantalla, me vengo a copiar, copiar, lo veis ahí, copiar, copiar, pincho y me, con el orto activado, que lo veo aquí, que está activo, me llevo, me llevo esa figura 20 unidades hacia la derecha, tecleo 20, enter, pum, botón derecho. Vale, ahora cómo continuaréis vosotros, lo sabéis, no lo sabéis, bueno, si no lo sabéis, dejar un comentario en el canal, bueno, no hace falta porque yo ahora lo voy a solucionar. Vale, voy a continuar con línea, línea, cuadrante, aquí no salta el cuadrante, bueno, me vengo aquí y digo, opa, ¿dónde estás?, cuadrante, ¿desde dónde?, desde aquí, hasta, ¿dónde estás?, que no te veo, cuadrante, hasta aquí, pum, botón derecho. Botón derecho, repito cuadrante, de aquí hasta aquí, botón derecho, me salgo del comando línea, y ahora, en vez de seguir dibujando líneas, me he venido a simetría, que es este icono de aquí, el comando ya está activo, como vemos en la línea de comandos, lo veis ahí, selecciono los objetos, botón derecho, y ahora marco el eje de simetría. Pues me sirve, este es un punto, y el otro, bueno, teniendo el orto activado, el otro puede ser cualquiera, como vemos ahí. Yo voy moviendo el cursor, y veis que aquí abajo el dibujo se está dibujando, vale, perfecto, pum. Ahora me pregunta, aquí abajo, en la línea de comandos, si quiero borrar objetos originales, y que le digo, ¿sabéis la respuesta, amigos? Sí, la respuesta, la respuesta es no, la respuesta es no, jejeje. La respuesta es no, efectivamente, le damos a no, y no se borran los objetos originales. Podemos seguir dibujando ahora, o ir arreglando cosas ya, bueno, yo ahora propongo seguir dibujando, ¿vale? Ahí, con un par. Vamos, porque tenemos ahí marcado 61, 81, a dibujar una recta que vaya de este centro, lo único que lo snap centro no está activo. Vamos a ver, centro aquí, pum, hacia abajo el orto sigue activado, 61, 81, enter, y pim, pam, toma la casita, sigo avanzando. Ahora voy a dibujar estos dos círculos, ¿no? ¿O sí? Sí, los voy a dibujar. Con centro diámetro, pincho el centro, necesito el punto final, no se me está activando los snaps de punto final, por lo que veo, se me está activando el de cercano. Bueno, eso es que está desactivado, me vengo aquí abajo, punto final, pim, pam, toma la casitos. Me vengo aquí, y tecleo 30 del diámetro, enter. Bueno, voy a seleccionar ahora estos objetos, y los voy a desplazar un poquito. Voy a repetir el comando círculo con centro y diámetro, es este icono de aquí, como veis, centro diámetro, y digo centro, ¿qué diámetro tiene? Vamos a ver, vamos a ver, diámetro 13, 13, pues tecleamos 13, enter. Vamos a seleccionar estos objetos, y vamos a desplazarlos un poquito más. Bien, vamos a continuar dibujando ese cigüeñal inclinado. Voy a hacer una puntualización en vídeos anteriores, cuando me habréis visto, utilizar el comando scp, y a través de objeto, pues cambiar el scp para dibujar una recta inclinada de una determinada longitud. En este caso, me voy a aprovechar del comando escala, he devuelto el scp a su sitio, al scp universal, y voy a utilizar el comando escala, y aprovecharme que sé que aquí hay 45 grados. Y esta medida, ¿de qué forma? Es mejor que os lo vaya mostrando, que la explicación verbal que he hecho, que bueno, me he liado un poquito, me vais a disculpar. Voy a dibujar una línea horizontal de 1, una unidad, la vertical, dibujo otra de una unidad, enter, y esta inclinada, yo sé que está inclinada aquí, este ángulo, 45 grados, ¿no? Voy a seleccionar estos objetos, le digo escala, ¿desde qué punto base? Desde el punto final, este, y con referencia, digo, esta distancia de aquí a aquí, que inicialmente es raíz de 2, por el teorema de Pitágoras, va a pasar a tener 35 unidades. Tecleo 35, como vemos en pantalla, perdonad, que se me ha ido el... Aquí, 35, ¿lo veis? Enter. Y esa recta... A ver... Que no consigo volver al punto de vista original... ¡Amigos! ¡Jejeje! Me ha pasado, ahora vamos a reiniciar el programa. Este error me sirve para adelantar un... un vídeo... que es... ¿Qué pasa cuando ocurre un error fatal? Bueno, en este caso, se va a guardar con Recover. También... Bueno, simplemente con tener esta imagen, me sirve para hacer el vídeo que queremos hacer de error fatal. Le voy a decir que sí, para guardar el cambio, ¿vale? El programita se me ha cerrado, ¿vale? No pasa nada, porque lo tengo aquí, por aquí abajo, ¿veis? Intermedio, Recover. Ha guardado, como veis aquí... La extensión DWL, DWL2 y la extensión AC$, son extensiones de AutoCAD de archivos temporales. Y... Aquí hay una extensión .vac, que es una extensión de seguridad. O sea, mientras yo estoy guardando o trabajando con un archivo abierto, cada determinado tiempo se guarda un archivo .vac. Ok, veis aquí que el ejercicio 25, bueno, también tengo guardado el... Lo tengo en DWG, y también tengo el back, y si vais mirando, pues el 24... Bueno, el 24, como ya lo hice hace unos días, el archivo .vac lo he eliminado, porque es una copia del DWG, solo que tiene la extensión .vac, y claro, la extensión .vac no se puede renombrar. Perdón, no se puede utilizar con AutoCAD. Para utilizarla con AutoCAD hay que renombrar el archivo y tener configurado el explorador de Windows para que muestre las extensiones de los archivos. Ok, bien, vamos a continuar el ejercicio, espero que no tarde mucho en reiniciarse. Vamos a pinchar dos veces en el archivo, y vamos a elegir el programa con el que queremos abrirlo. Voy a elegir AutoCAD DWG Launcher, en verde de AutoCAD Application. Ok, ahora se está abriendo, y vamos a ver cómo nos encontramos, o en qué momento del dibujo nos encontramos. Vamos a ver, esperamos un ratito. Mientras tanto, bueno, vamos a hacer un pequeño comentario, los podéis dejar los comentarios abajo en el canal. Estamos a unas cuantas horas del clásico del fútbol español. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Quién va a ganar? Podemos incluso hacer una porra ficticia virtual. Vamos a darle a recuperar, vamos a acabar simplemente diciendo que si queréis hacer una porra, queridos amigos del canal, del clásico del fútbol español, pues nada, dejar vuestros comentarios que serán bien recibidos. Bien, vamos a recuperar. La revisión no detectó errores en la base de datos, me dice ahí. Vale, perfecto, aceptar. Pi, 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 en la sesión anterior se produjo un error tal y cual, se abre aquí una paleta de, aquí a la izquierda, donde tengo el cursor, que no lo veo. Aquí a la izquierda se abre una paleta de archivos recuperados, cuando pasan estas cosas, que más que ayudarme, me está quitando área gráfica, por lo tanto la cierro. Bien, bien, tenemos el dibujo ya, con la recta esta de 35, perfecto, y continuamos. Desplazar, de aquí hasta aquí, botón derecho, y desplazo, y esta recta y esta recta la selecciono y le doy a suprimir, y ya las tengo eliminadas. Ahora me queda dibujar estos dos círculos, pero ya los tengo dibujados arriba, con radio 4 y radio 8, son los mismos que... no, no los tengo dibujados. ¿Vale? Pues, radio, ¿no? Radio, me vengo a círculo, círculo, centro radio, centro radio 4, enter, botón derecho, centro y radio 8, enter. Ok, perfecto, Mackey. Ahora, tengo que dibujar esta recta y esta, que es tangente. Bueno, con dibujar una y hacer simetría, porque tengo el eje de simetría dibujado, que es la recta inclinada, 45 grados. Esta me valdría, vamos a hacerlo así. Digo, línea, ¿de dónde? Vamos a parámetros de referencia a objetos, aquí, ¿vale? Parámetros de referencia a objetos, se abre el cuadro de diálogo, como veis ahí, parámetros de dibujo, en la pestaña referencia a objetos. Vamos a seleccionar todo, aquí, seleccionar todo, con cuidadito, pum, se seleccionan todas las referencias a objetos, y ya me lo habréis visto hacer más veces, deseleccionar, deselecciono todos, porque solo quiero quedarme con una, que es tangente, con una referencia a objetos, tangente. Aceptar, me acerco aquí a uno de los círculos, veis que salta la referencia a tangencia, por aquí, y por aquí. Y como os he dicho, donde marcamos las tangencias, indica al programa qué tangente se va a dibujar. Por ejemplo, le he dado otra vez al botón derecho, si yo marco aquí y marco aquí, pues dibuja la línea tangente inclinada a estos dos círculos, porque dos círculos siempre tienen cuatro tangencias, estas dos que he dibujado y sus simétricas, ¿no? Bien, voy a borrar esta, que me sobra, selecciono esa recta, me vengo a simetría, ¿dónde estás? Aquí. Y simetría, simetría, y hago punto final, que no lo tengo activo, vale, punto final, punto final y punto final. Le digo que no borre los objetos originales, y esta recta es tangente a los dos círculos, y a la vez hay una simetría con este eje, ¿no? Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Pues nada, continuar, continuar y continuar. Vemos que aquí hay, respecto al eje, una separación de 15, luego esta recta y esta recta están separadas 7,5. El eje ya lo tengo aquí, ¿vale? Pues puedo o bien equidistar, o para dibujar rectas paralelas cuando son horizontales o verticales, también me puedo apoyar en copiar. Voy a poner 7,5, Enter, y si marco hacia aquí 7,5, Enter, botón derecho, botón derecho, me salgo de copiar, he copiado una recta hacia la izquierda a 7,5 de la inicial y otra recta hacia la derecha, separada 7,5. Maravilloso, perfecto, ¿verdad? Bien, simplemente recortar botón derecho, esto y esto lo voy a recortar, porque, bueno, aunque he dicho que lo que voy a hacer en este caso es arreglar todo al final, bueno, es una forma un tanto, bueno, poquito, jejeje, vamos a llamarle torticera de actuar, también os he dicho constantemente que vayáis haciendo, dibujando de forma ordenada, yo ahora mismo estoy viendo la figura y ya el cuerpo me pide, el cuerpo me pide marcha, me pide que lo vaya ordenando, veo ya demasiadas líneas, así que es lo que voy a hacer, voy a cambiar de opinión, recortar botón derecho y voy a empezar a eliminar aristas que me sobran, todas estas me sobran, todas estas me sobran, 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 yo creo que esta también me sobra, esta me sobra y ya más o menos pues tengo eso, Bueno, más o menos arreglado. Ahora necesito dibujar esta recta inclinada, esta de aquí, y esta otra separadas 60 grados. Mirad lo que voy a hacer. Voy a dibujar una recta cualquiera de un tamaño cualquiera, vertical, y otra horizontal. Voy a girar esta con punto base 30. Podéis decir, joder, qué cachondo, si no están puestas de pie, no coinciden, no están puestas de pie, no pasa nada. Perdón, para que esto funcione bien, voy a dibujar, a copiar esta recta, voy a girarla, y ¿dónde estás? Aquí, girar. Bueno, como tengo el orto activado, 90 grados, después la giro, la selecciono, punto base, y ahora sí la giro 30, y ahora la desplazo hasta aquí, y dibujo un triángulo y sorceles. Lo he podido dibujar así, también lo podía haber dibujado con la acción de triángulo, triángulo, perdón, he seleccionado rectángulo, veo aquí que está seleccionado rectángulo, me vengo a polígono, número de lados 3, por lado, y podía haber dibujado, porque también me sirve un rectángulo, ¿vale? Lo único que este rectángulo es una polilínea, y lo que yo he dibujado son líneas, ¿vale? Ahora dibujo otra recta de aquí al punto medio, vamos a ver, punto medio, ¿dónde estás? Aquí, punto medio, pum. Y ahora voy a seleccionar esta recta y esta recta, invoco el comando alí de alinear, enter, y le digo al programa, este punto va a pasar a estar aquí, pum, y este punto, que es el punto medio, va a pasar a estar, pues por ejemplo, me sirve que sea este, me sirve, no estoy convencido, ese tampoco estoy convencido, voy a quitar el orto, voy a seleccionar cercano y cercano. Como es un comando que actúa en tres dimensiones, me pide un tercer punto, pero si le doy al enter me lo desprecia y le digo que no a la pregunta que me está haciendo ahí, porque no quiero aplicarle un factor de escala en función de la distancia inicial y la distancia final que yo he marcado, ¿vale? Enter, y lo que hago es alinear las dos rectas en función de los parámetros de alineación que yo he marcado. Esas dos rectas, ahora veréis para qué sirven, sirven para dibujar un círculo de centro este punto y radio el que yo tengo acotado aquí, que es, a ver si lo veo, que antes, que tiene que estar por ahí, este, 37. Y así tengo ya marcados los centros de estos círculos de aquí. Bien, dibujo, círculo, con centro y radio, este punto, punto final, y radio, 37, Enter. Ahora ya aquí hay demasiadas líneas, ahora sí voy a seguir recortando lo que me sobra. Ahora, activo el comando recortar, que os recuerdo que es este de aquí, ¿vale? Perfecto. Selecciono esta recta, esta recta, botón derecho, y ¿qué me sobra? Esto de aquí, botón derecho, y me salgo del comando recortar. Ahora puedo seleccionar estas dos rectas, están seleccionadas, como veis ahí, y le doy a suprimir. Bien, ahora solo me queda ya dibujar estos circulitos de aquí, con radio 4 y con radio 8. Centro radio, centro, aquí, radio 4, Enter, botón derecho, vuelvo al comando círculo, centro radio, centro radio, radio, el punto final con radio, 8, ¿no? Enter. Ahora me voy a copiar, copio estos dos circulitos, botón derecho, ¿desde dónde? Desde el punto final hasta el punto final. Botón derecho, y estoy haciendo magia, jeje, ¿no? Sí. Bien, ahora, equidisto, podría utilizar también copiar, porque aquí, si copio en horizontal, también me va a servir. Vamos a copiar hacia abajo y equidistar hacia arriba, para que lo veáis. Copiar, copio esto, botón derecho, de aquí hacia abajo, 4, y como es un comando recursivo, necesito otro suplemento de 4, de tal forma que 4 más 4 es 8, 8, Enter. Y, ops, 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 ¿está bien eso o está mal? ¿Qué creéis vosotros? Yo creo que está mal, jeje, jeje. Entonces, copiar no me sirve, selecciono y borro, y lo que tengo que hacer es equidistar. Primera equidistancia, 4, Enter, el que, este objeto, para arriba, este objeto, ahora, para arriba, este de en medio, ahora, para abajo, y este de en medio, ahora, para abajo. Bien, ya tengo ahora, aquí, en este meollo de líneas, todo dibujado, lo único que tengo que hacer es, pues, arreglarlo. Botón derecho, selecciono la línea del centro, suprimir, y el resto son líneas que se intersectan, tal y cual, pues, se podrá arreglar con el comando recortar, ¿no? Pues sí, recortar, botón derecho, y voy seleccionando los rabitos que me sobran. Este me sobra, este me sobra, este también, estos de aquí, lo hago con un captura. Puedo también seleccionar rabitos con borde, he teclado borde, Enter, este, este, vengo aquí, vengo aquí, este me sobra también. Este me sobra, este me sobra, esto me sobra, esto me sobra, esto me sobra, esto me sobra, aquí también me sobra un montón, estos también. Bien, botón derecho, y ops, aquí hay algo que he hecho mal, no pasa nada, no hace falta darle a deshacer y volver. Ahora, en este caso, aprovechando o sabiendo que esas líneas, estas dos líneas, son tangentes a este círculo, le digo, alargar, botón derecho, todas son tangencias. Y esas líneas vuelven a través del alargamiento que les he aplicado a su sitio, ¿vale? Vuelvo a invocar, recortar, botón derecho, todas son cortantes, y ahora esto me sobra. Y digo, ¡ah! Maravilloso. Ya tengo prácticamente la figura terminada. Ahora esto, y esta línea la selecciono, y ops, la tengo aparentemente la figura terminada. Selecciono estas líneas, suprimir, porque era una construcción auxiliar que hemos utilizado para realizar el ejercicio. Solo falta aquí unos pequeños empalmes, aquí arriba de radio 2, este que veis aquí. Bien, pues vamos a ir al comando empalme, radio 2, radio, tecleamos 2, enter, y que se empalma esto con esto. Ahora podéis decir, ¡ay! Se me ha ido esa línea, tal, no sé qué, qué putada, tal... No os preocupéis. Repetimos el comando alargar, botón derecho, pinchamos una vez, se alarga hasta esta frontera, y si volvemos a pinchar, se alarga hasta el punto de tangencia de ese círculo. Botón derecho, y ya he acabado alargar. Ahora vuelvo al comando empalme, mantengo el radio 2, porque aquí arriba hay otro empalme, que en teoría, pues bueno, aunque no está marcado el radio, voy a suponer que es 2 también. Aquí, esto, ¿vale? Aquí. Bien, empalme, y empalmo esto, y esto, y aquí vuelve a pasar lo mismo. ¡Ah! Se ha ido, tal, no sé qué, no os preocupéis. Volvemos al comando alargar, botón derecho, que se alarga esto, ¡pum! Botón derecho, y vuelve a su sitio. ¿Veis? La frontera es, puede llegar a ser una recta, o si es una tangencia, también. Ahora desplazo esta línea horizontalmente, digo, alargar, botón derecho, ¿hasta dónde? Eh, lo lee, ¿vale? Lee justo, si coincide con un punto final, también lo lee. Y ese punto final puede estar así, o puede estar así, digo, alargar, botón, perdón, alargar, botón derecho, ¿el qué? Esto, ¡pum! Vale, en ese caso, no me lo lee, ¿vale? Porque no, el empalme, como veis, no alinea rectas. Pero bueno, para alinear dos rectas paralelas, digamos, una, cuando una está a continuación de otra, se hace, se puede hacer con pinzamiento, porque si son paralelas, pero no están a continuación una alrededor de la otra, aquí en este sentido no hay ninguna frontera. Y en este sentido tampoco, o sea, no hay fronteras. Incluso si lo veis, alargar, botón derecho, me vengo aquí, y me está diciendo allá abajo, eh, no hay frontera, porque esta imagen no es un objeto de AutoCAD válido como frontera. Si me vengo aquí, sí me lee una frontera, o aquí, como veis. Veis que hace ahí hasta ahí, hasta ahí, hasta línea vertical. Vale. Practicar un poquito el comando alargar, que es muy sencillo, tiene, bueno, algunas pequeñas particularidades, pero es muy sencillito. Bien, yo creo que esto aquí arriba ya lo tengo arreglado, me falta hacer un pequeño arreglo aquí, con el radio 4, pero esto se hace empalmando también. Pues empalme, radio 0, 4, Enter, que empalmo. Con esto, con esto, pasa lo mismo, joder, se me ha vuelto a ir la línea, tal cual, no pasa nada. Alargar, botón derecho, que se alarga este segmento, y ahora me vengo aquí y alargo otra vez el segmento, botón derecho, y ahora vuelvo a empalme. Este, tiene radio 4, de aquí hasta aquí, se me ha vuelto a ir, pues nada, alargar el que, este, y de este, claro, si me pongo aquí, como habéis visto, va por el otro camino. A ver, aquí, ¿lo veis? Va por el otro camino, a ver, hasta que se encuentra con una recta, ¿lo veis? Ahí, la recta inclinada esa que hemos dibujado tangenta en los círculos. Pero, si yo pincho aquí, pues empieza el camino a buscar hacia la izquierda, y llega al límite, a la frontera correspondiente, que es ese punto de ahí. Bien, yo creo que esta figurita ahora ya está terminada, ¿no? No creo que falte nada, faltaría, bueno, si queréis dibujar los ejes, podéis dibujarlos, pero básicamente esta figura está terminada. Yo, ahora, cuando estábamos haciendo ejercicios con fondo blanco, con la pantalla blanca, hasta ahora había dibujado todas las entidades en azul, vamos a continuar esa buena costumbre. Finalmente, he seleccionado los objetos y les he cambiado el color. Vamos a repetirlo. Selecciono los objetos, me vengo aquí, abro y digo magenta, en este caso. Pum, magenta, veis ahí que salta magenta, magenta, y como veis están todos los objetos seleccionados o pinzados, pero ya se ha cambiado el color. Le doy una vez a escape, y me salgo del modo pinzamiento. Otra forma de hacerlo, como ya deberéis de saber, o si no, os lo vuelvo a explicar, seleccionáis los objetos, tecleáis propiedades, bien, vale, me estaba ahora saltando el chivato del teclado, yo lo tengo configurado para que cuando haya algo raro, salte una alarma, un pi, 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 o un, bueno, el sonido que creo que habéis escuchado, porque tengo un comando activo, como veis ahí abajo en la línea de comandos, ¿veis? No sé por qué, tenía un pinzamiento seleccionado, y claro, estoy en el modo edición de pinzamientos. Bien, le voy a dar dos veces a escape, y vamos a volver a seleccionar los objetos, porque os quiero explicar la forma para cambiar de color objetos. Selecciono los objetos, tecleo, ahora sí, propiedades, propiedades, enter, se abre la paleta propiedades, y aquí en el campo color, abro aquí, o pincho aquí, la verdad, puedo pinchar aquí también. Bien, se activa este triangulito, lo abro, y le cambio el color, digo, quiero pasar a que sean verdes. Si no hay ningún color aquí listado que me guste, pues me puedo venir aquí a seleccionar color, aquí abajo, seleccionar color, y se abre el cuadro de diálogo, seleccionar color de AutoCAD, tiene tres pestañitas, color de índice, color verdadero, aquí, pues, yendo con, poniéndolo por aquí por el cursor, y después moviendo esta barra, pues le doy un determinado color, puedo utilizar un modelo de color HSL, o un modelo de color RGB, que es Red, Green and Blue, lo veis aquí, hay un 99% de rojo, un 217% de verde, y un 38% de azul, vale, son los dos modelos de color que, que bueno, estándar, que, que, que básicamente utiliza todo el mundo, vale, el HSL se regula por una tonalidad, una saturación, y una luminancia, vale, también aquí, podéis cambiar estos valores, pinchando y tecleando el valor que sea, o cambiándolo con las flechitas estas de aquí, no tiene más, y también AutoCAD, pues, tiene una pestaña de libro de colores, pues, con un huevo de colores aquí, tiene todo lo que sean, vale, tú vas seleccionando, de forma así, visual, incluso, si, lo podéis, con las barras, el especie este de scroll, llamémosle, vamos a llamarlo, scroll, eh, cromático, yo digo, pues, ahora quiero, el color que se aproxima más, es el 649, veis aquí su equivalente RGB, vale, 0, 173, 146, os podéis venir aquí, RGB, teclear RGB, opa, vale, y, con esta barrita, pues, cambiarle la tonalidad del rojo, del verde, o del azul. Vale, entonces, esto ya es más de teoría de color, pues, si, si tenéis un manual por ahí de teoría de color, os indicará todos los posibles colores infinitos, podréis saber la combinación, para explicarlo bien, de todos los infinitos colores que puedes asignarles a los objetos en AutoCAD. Hay una pregunta, bueno, genérica, o, que se hace en muchos usuarios de AutoCAD, yo exactamente, no sé si mi respuesta exactamente es la, la exacta, o la verdadera, que es, cuántos colores puede tener AutoCAD, yo personalmente creo que con esta paleta de libro de colores, o con la opción simplemente de RGB, no me atrevo a decir que son infinitos las posibilidades, pero, se acerca, se acercan los colores que yo puedo conseguir asignar a los objetos en AutoCAD, ¿vale? Bien, voy a cerrar aquí a cancelar, bien, no le he asignado ningún color a los objetos todavía, con todo este lío, toda esta explicación, todo este rollo que se ha soltado, me vais a perdonar, si os aburro, también dejar los comentarios en el canal, y decirle, y decírmelo, oye Rafael, eres un pesado, haz las clases más largas, perdón, más cortas y más animadas. Serán también recibidos esos comentarios con gran alboroto y gran alegría por mi parte. Bien, vamos a cambiarle ahora el color y azul, pues, me vengo aquí y azul, y ya he cambiado los objetos de color a través de la paleta de propiedades. Bien, hay gente que me ha preguntado también dónde se encuentra la paleta de propiedades, si tenemos aquí una barra, y si la tenemos, ¿vale? Aquí en vista, en la ficha vista, la encontramos aquí en paleta de propiedades. ¿Vale? Paleta de propiedades. Si pinchamos, Opa, perdón, me he equivocado, que esta es la paleta de herramientas, la de propiedades es esta, ¿vale? Es la que está al lado, esta de aquí. Yo no, por este camino no suelo venir mucho, pero también, si queréis, ficha vista, paleta propiedades, se abre, y es esta de aquí. Yo he abierto la paleta de herramientas, que es esta de aquí. Bueno, voy a cerrarlas. Cierro con el aspa, y cierro con el aspa. ¡Pum! Ok, perfecto, ya tenemos, hemos terminado de dibujar esa pieza. Vamos a dibujar esta, pues ahí aparece el nombre de biela. Ahora, ok, Mackey, tenemos aquí tres círculos concéntricos, de radio 28, de radio 38, y de radio 40. ¿No? Bueno, sí, pues volvemos a la ficha inicio, que es donde están todas las herramientas de dibujo que venimos utilizando hasta ahora, casi en exclusividad. Círculo, abro círculo, centro radio. Bueno, antes de eso, vamos a dibujar los objetos en azul. Le he dado escape para salirme del comando círculo. Me vengo aquí, como siempre, abro el triangulito, y digo, en azul, azul, aquí, ponte aquí, que no te quieres poner, que no te quieres poner. Ahí, ya está en azul. Ok, perfecto. Vamos, entonces, al comando círculo, círculo, centro radio, centro radio. Marco el radio, necesito un radio de 28, vamos de dentro hacia afuera, 28. Opa, he hecho algo mal, o está bien. Lo que no sé, este círculo, creo que me he equivocado, voy a seleccionarlo, voy a borrarlo, voy a repetir, centro radio, centro, y radio 28, enter. Pues, no parece que me haya equivocado. Lo único que pasa es que la, voy a desplazar esto un poco hacia abajo, la biela que tengo aquí dibujada, en esta foto, es mucho más pequeña que el circulito este de aquí. Bueno, no pasa nada, está proporcionada, está ya acotada, y al final saldrá una biela perfectamente dibujada. ¿Vale? Vamos a repetir el comando círculo, centro radio, no tengo activo el ref en centro, como vemos, no está activo, me vengo aquí al perímetro, y no se activa, bien, lo activo aquí, me vengo a los NAP, de aquí de abajo, de la barra de estado, y activo centro, ¿dónde estás que no te veo? Aquí, centro, botón derecho, me vengo al perímetro, ahora se ha activado, porque ha aparecido la marca de centro, como veis, antes no estaba, y ahora sí, si me acerco, ya salta el SNAP de centro, y ahora marco, tecleo el radio, que es 38, 38, enter, y continúo, me vuelvo otra vez a círculo, centro radio, centro, pum, radio, hemos dicho que era, 40, perfecto, 40, tecleo 40, enter, bien, ahora, seguramente, la distancia entre centros, la tengo marcada aquí, entre los centros, de estos círculos, y estos círculos, bien, voy a dibujar una línea de 230, que es esta de aquí, que es la que marca los centros, ¿vale? línea, de aquí, hacia la derecha, 230, enter, opa, le he dibujado de 230, pero era de 230, ¿qué relación hay entre 230, y 230, 100? pues ahora puedo, seleccionar, la recta, con el comando, escalar, y aplicarle un factor de escala, 100, y esa recta, tiene la longitud, de 230, de 230, ¿vale? estaba viendo ahora, si había, eh, alguna relación, entre, 40 partido por 30, es 1, 3, 30, el otro circulito, es 20, perdón, 30, 28, 28, 38 entre 28, es para ver, si podía aplicar, algún tipo de simetría, pero, me da que no, me da que no, me da que no, jejeje, me da que no, pues, válgame, 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 jejeje, válgame, 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 señor, señor, bueno, vamos entonces, a dibujar, estas tres, estos tres circulitos, porque lo que quería hacer, es copiarlos, ponerlos aquí, y aplicar un factor de escala, pero, creo que no hay relación, entre, yo creo que sí, bueno, no, 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 no hay relación, cada círculo, tiene una, es distinto, bueno, vamos a, 28, 20 y 30, 28, 20 y 30, bien, bien, circulito, centro, radio, 28, 28, enter, círculo, centro, ahora, 28, 20, enter, botón derecho, centro, 28, 20 y 30, hemos dicho, son esos circulitos, que he dibujado, bien, vamos a marcar, ahora, los centros, de, este círculo, y, este círculo, están separados, 60 y 44, los vemos ahí, esto lo puedo, borrar, línea, desde el centro, se activa, para la derecha, 60, enter, botón derecho, me salgo, botón derecho, repito el comando, ¿de dónde? del centro, hacia la izquierda, hemos dicho, que es 44, 44, enter, botón derecho, y me salgo, activo el comando, círculo, centro y radio, centro, este punto, y radio, 16, como vemos ahí, 16, vale, 16, enter, botón derecho, repito el comando, círculo, pincho, marco el radio, que ahora el de aquí, es 12, como vemos ahí, 12, 12, enter, oh, y es maravilloso, o no es maravilloso, viajar hasta Canarias, bien, ahora, tenemos, que dibujar, dos rectas, tangentes, a estos dos círculos, y vamos a seleccionar, todos los, osnap, deseleccionamos, y marcamos, tangente, nada más, aceptar, y digo tangente, ¿desde dónde? desde aquí, hasta aquí, botón derecho, podría ahora aplicar simetría, también, pero bueno, voy a dibujar otra línea, total, marcar dos puntos, y simetría, también tengo que hacer, tres pulsaciones, tardo menos, dibujando, una recta, ¿ok? una puntualización, que me ha hecho, un miembro del canal, sobre, oye, alguna vez, has dicho, que en comandos, durante el proceso de comandos, me ahorro, un solo clic, de, sobre todo, cuando he dicho, esto se puede hacer, de una forma, de este camino, o de este otro camino, y este otro camino, es más rápido, porque te ahorras un solo clip, y me dice, joder, un solo clip, es medio segundo, nada más, un solo clic, estaba diciendo clip, es un solo clic, o sea, una sola pulsación, del botón izquierdo, del ratón, cierto, una sola pulsación, solo es medio segundo, pero medio segundo, por, 20.000 pulsaciones, o 15.000, que son las necesarias, incluso más, para desarrollar, un plano, un plano, arquitectónico, o un, o cualquier cosa, seria y profesional, que tengáis que dibujar, es mucho tiempo, que os ahorráis, que os ahorráis, si vais, a, minimizar, las cosas, por el camino, utilizando, el menor, número, de clics, ok, también, es verdad, que no os preocupéis, que ya, aprenderéis, aunque sea de forma inconsciente, la, aprenderéis con la práctica, la forma más rápida, de, dibujar, con el menor, número de clics, posibles, ok, bien, dicho esto, vamos ahora, a teclear, esas dos rectas, que hemos dibujado, xd, las desfasamos, 6, esto, pincho, y lo desfaso, para arriba, me está empezando aquí, a dar, pánico, algo, que no veo, que esté bien, bien, dejarme mirar un rato, pero la relación entre este círculo, y el grande, o estos de aquí, no sé, no sé si me he equivocado, al dibujar algún círculo, creo que no, así que lo vamos a dar por válido, 6, separamos esto, para abajo, 6, botón derecho, y ahora vamos a hacer una cosa, frente a lo que hemos hecho antes, sobre todo, para empalmar, porque ahora aquí, tenemos que empalmarlo, con radio, 40, vamos a alargar, botón derecho, alargo, esto, esto hasta aquí, esto hasta aquí, y esto, hasta aquí, recortar, recorto, recorto, esta recta, y esta recta, son las fronteras, botón derecho, y esto lo recorto, y esto lo recorto, botón derecho, y ahora solo, empalmo, esos dos objetos, con radio 40, empalme, ¿dónde estás? Empalme, radio, tecleo 40, enter, y que empalmo, esto con esto, boom, se empalma, botón derecho, empalme, ¿no? botón derecho, porque, para repetir el comando, aquí, botón derecho, que empalmo, empalmo, esto con, esto, botón derecho, empalmo, esto con, esto, y ahora solo me falta, pues, borrar, esos medios círculos de ahí, pues nada, recortar, botón derecho, recorto, recorto, botón derecho, me salgo del comando, selecciono estas líneas, le doy a suprimir, y ya tengo dibujado, la biela de marras, ok, y tengo terminado, el ejercicio, ok amigos, espero que os haya gustado, el ejercicio, si es así, os agradecería, que le dieras al, que le dierais, al like, del vídeo, activaseis, la campanita, y os suscribirais, al canal, donde iremos, no solo subiendo cursos de AutoCAD, sino también subiremos cursos de Revit, curso de Google SketchUp, noticias relacionadas con el mundo de la arquitectura, y de la construcción, etc, 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 soy Rafael Nieto, vuestro servidor, vuestro lacayo, y si me dejáis, rabiosos del CAD, seré, vuestro gurú, de esta herramienta, hasta pronto, amigos, Adiós.